Hola a todos y bienvenidos a Football Therapist para el segundo episodio de esta serie sobre la metodología de la cantera del Dinamo Sacred. Así que si no has visto el primer episodio todavía, te aconsejo que lo hagas antes de ver este. Hoy seguiremos tratando el fútbol de forma científica, sobre todo porque el fracaso de un jugador de tanto talento como Alilovich se explica precisamente por la comprensión del juego y la evolución de la metodología de la cantera del club roata, que se actualiza regularmente, sobre todo por este tipo de fracasos. Porque ¿cómo se explica que una formación tan buena no haya permitido a Alen Alilovich, un jugador que tenía uno de los mejores talentos brutos del mundo, imponerse al más alto nivel? Como en el caso de Antekorich, el antiguo director de la cantera, Romeo Jotzak, explica que se trata en primer lugar de una cuestión de mentalidad, un aspecto que ha venido ahora a unirse a la técnica como principal criterio en la captación de talentos jóvenes en el Dinamo, un club que impide desde entonces que los padres de los jugadores asistan a los entrenamientos de su hijo para que éste juegue para sí mismo y no para sus padres. Pero Romeo Jotzak también se considera responsable del fracaso de Alen Alilovich al más alto nivel, ya que el exjugador de la Barça y de la Semiland todavía tenía una inteligencia de juego poco desarrollada cuando se incorporó al primer equipo del Dinamo Zagreb. La razón no se le corrigió lo suficiente durante sus años en la cantera, aunque siempre acababa regateando a todos sus compañeros en los entrenamientos. En sus edades tempranas era incluso más impresionante que Luka Modric, nos dice Romeo Jotzak. ¿Por qué debería haber sido corregido entonces? Simplemente porque a menudo tomaba malas decisiones, pero como al final se salía con la suya debido a su calidad técnica, los entrenadores no solían corregirle. Un ejemplo, existe la posibilidad de que un pase vaya directamente a la portería contraria, pero Alilovich prefiere conservar el balón y regatear a tres jugadores antes de marcar. Al final sí, hay gol, pero el equipo podría haber marcado antes y con menos riesgo. De hecho, antes de irse de Croacia, Alilovich nunca había tenido verdaderas dificultades sobre el terreno de juego, ya que aunque tomara malas decisiones, su magnífica zurda podría convenzarlas después, por lo que además de esas correcciones que habrían sido necesarias, Romeo Jotzak sabe ahora que también se le debería haber pedido que utilizara su pie derecho más a menudo. La razón, bueno, solo unos pocos jugadores, entre miles, logran sobrevivir al más alto nivel utilizando su buen pie, en promedio nueve de cada diez veces como Alilovich. Los mejores ejemplos siendo Robben, Messi, Di María, Bale, Neymar. Utilizar casi un solo pie fue en efecto suficiente para Alilovich, pero solo a un cierto nivel, porque por desgracia para él parece imposible cambiar sus hábitos de forma significativa una vez en el mundo profesional. Por ello, el Dinamo Sacré actualizó desde entonces su metodología, lo que ocurre de todos modos cada cuatro o cinco años, para evitar una segunda situación similar. Por eso los entrenadores deben asegurarse de que se utiliza la pierna mala en las situaciones en las que el juego lo exige. Y esto desde una edad muy temprana, interrumpiendo los partidos de entrenamiento cuando sea necesario. Así que no se trata solo de tomar la decisión correcta, sino de elegir el pie correcto y el gesto adecuado para ejecutarla. Y para que esto tenga éxito, la técnica debe entrenarse desde una edad temprana e inicialmente de forma aislada. Si bien el hecho de que los cronatas jueguen al fútbol desde muy jóvenes puede explicar esta temprana captación por parte del Dinamo. Bueno, pues también puede explicar el deseo de no dejar que estos jóvenes desarrollen malos hábitos que son difíciles de cambiar después. Esto también podría ser una razón de esta temprana captación. Y este enfoque recuerda al método Kerver, inspirado en el fallecido entrenador holandés, en irlandés, perdón, Bill Kerver, donde el dominio del balón está en la base de su pirámide. Por ello, no es casualidad que el Dinamo Sacrepe traiga regularmente a los entrenadores del grupo Kerver Coaching a los pies del estadio Maximir para poder ampliar su gama de ejercicios y drills que mejoran la técnica de sus jóvenes jugadores. Aquí un esquema del programa de formación y desarrollo del Dinamo Sacrepe en el que podemos ver sus diferentes fases. Sobre todo este fundamento de que lo ideal es trabajar primero la técnica antes de tomar decisiones, siendo fundamental el aprendizaje de los gestos hasta los 14, 15 años. En lenguaje científico, esto se llama el entrenamiento de los programas motores. Y aunque la imagen de un ejercicio para entrenar a la chilena con una gran colchoneta que incluí en mi primer vídeo os puede venir a la cabeza ahora mismo, estos procesos de aprendizaje motor no se limitan al control del balón, ya que la técnica de carrera también se trabaja en esta primera fase. Cuanto más temprano se aprenda un movimiento, más temprano se podrá aplicar correctamente en el juego. En cuanto a la táctica, realmente se empieza a aprender a partir de los 13 años, porque antes de eso, las exigencias de los entrenadores son bastante generales. No importa cuál sea el marcador, los equipos de la cantera deben querer el balón y salir jugando desde atrás. Eso no impide que los entrenadores corrijan las decisiones de sus jugadores antes de esa edad, sin olvidar que los jugadores pueden aprender jugando en los entrenamientos, incluso desde una edad muy temprana. Las numerosas situaciones de 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 2 y 3 contra 3 que se trabajan con regularidad en las primeras categorías pueden ser en sí mismas lecciones tácticas, ya sea en cuanto a la posición, la ubicación, el perfil y la ocupación de los espacios, o en cuanto al marcaje, el desmarque o la fijación de un rival. Por lo tanto, independientemente de las categorías que se haya saltado a Alen Alinovic para encontrarse en el primer equipo a los 16 años, formación técnica y táctica no fue completa, ya que debería haber durado unos 4 años más en la cantera. Sin duda, es mejor entonces asegurarse de que los jugadores que den el salto a la siguiente categoría antes de lo previsto no sufran una falta de conocimientos y habilidades técnicas. Eso es todo para mí, no dudes en suscribirte a mi canal para no perder de contenidos similares, y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darme un like, decírmelo en los comentarios y compartir el vídeo con alguien que conozcas. Me ayudaría mucho, más de lo que crees. ¡Chau!